Para señalar un factor primo, primero necesitamos este polinomio factorizado. Esta es la factorización. Para saber cómo se ha factorizado, por aquí arriba está el video donde se explica paso a paso esa factorización. Los factores primos resultan de los que quedaron por aquí multiplicándose. Vamos a analizar por acá. Para que esto que estoy encerrando sea factor primo, debe contener a esta variable que está dentro de este paréntesis. ¿Esta A está presente por acá? Sí, allá entonces sí es factor primo. Por acá también está por acá, así que esto que encerré también es factor primo. No se olviden que aunque hubiera un exponente, por ejemplo exponente 4, para factor primo no se tomen en cuenta los exponentes, ¿de acuerdo? Listo. Ahora por acá, alternativa A. 3A más 2, ¿será o no será factor primo? No, ¿verdad? Porque no aparece en lo que encerré. 3A menos 1, ahí a S sí está. Así que este es el factor primo que estábamos buscando. Fin del ejercicio.